Días de tinieblas, habrá oscuridad Ya se viva que me queda Aquí el mexicano volverá a temblar Por mi amigo el licenciado Con los adversarios, con los entrepiedad Reía que iba a olvidarme Van a conocer a un lleno Voy a alejar con su sangre Cada vez lo voy a decir Voy a alejar con su sangre Días de tinieblas, con los adversarios, con los entrepiedad Todo lo que en mí he sido Ahí está, la vida va a empezar Y ya 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 está, la vida va a empezar Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal Amiga que me regaña Me paseo por donde quiere Contar más cámaras Y ya está, la vida va a empezar en la cuerda son los anches hombres con historias por ser bravos muy decididos y si no me lo crees como no te esperes que todo hay que esperarte viento a pedazos luchas el guasa la cumbada se verá que la lucha está muy bonita que la llamada la que sea no me importa lo que diga que sabe el otro me me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!